Hay momentos en que solo pares por reír a tu lado Quiero y pudieras sonreír sin tregua todo el tiempo Sabiendo que la muerte os verá Con una canción en los labios Siendo cerradas y llano suspirí despertó Si tu nombre está en la lista te quiero un día más Y estos malos no vales me abrieron al culmino estancar Para enfrentar el invierno me he vuelto a ser insólido Por eso pretendo elegir Mis propios caminos Mis enemigos Cieren juntar a la pared Con una canción en los labios Si tu nombre está en la lista te quiero un día más Pueden llevarme la contra en silencio Puedes organizarte Puedes juntar mucho aliento y trabajar después de derrotarte Puedes donde quererme al viento sin que sufra de ese aliento Puedes ni insultarte contra los ojos Aunque vas a morir Sé que voy a morir Aunque vas a morir Si es que voy a morir Porque voy a morir Con una canción en los labios Con una canción en los labios Aunque no se pierde escuchar Si tu nombre está en la lista te quiero un día más Si tu nombre está en la lista te quiero un día más Gracias 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 Gracias